hola amigos de youtube estoy haciendo este vídeo para los que piensan comprar un cuadro carbon fiber chino y tienen miedo de que se rompa pues quiero decirles que no se rompen llevo dándole dos años duro a este y como ven no se ha roto el handlebar es carbon fiber chino el cipo es carbon fiber chino también lo demás es shimano es ram mavic y fox y como ya me cansé de darle duro no se ha roto ahora vamos a probar este y 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